A las tres y media de la madrugada, en medio de un férreo dispositivo policial, ha empezado el operativo de la Guardia Civil para trasladar del Museo de Lérida, por orden judicial, las 44 obras del Monasterio de Sigena. Después de expirar a medianoche el plazo de entrega voluntaria, desde la una de la madrugada los técnicos del museo ya estaban en su interior custodiando este tesoro artístico, con el director del centro y el alcalde de la ciudad que hasta el último minuto confiaba en paralizar la entrega. Y evidentemente yo confío que alguno de estos recursos sea atendido y tengamos por tanto una información que pueda cancelar el envío de las obras. En el exterior, los alrededores del museo están blindados por las movilizaciones de ayer por la tarde y por la concentración apoyada por la CUP, que anima a la gente a tomarse un café frente al museo a primera hora de la mañana para mostrar su rechazo a la entrega de las piezas. Este conflicto se remonta a hace 20 años, cuando las monjas del Monasterio de Sigena vendieron las obras a la Generalitat. En 2015, una sentencia declaró nula la venta, obligando a Cataluña a devolver las piezas a Aragón. En parte lo hizo, pero faltan las 44 obras que siguen en el museo y que se han convertido en protagonistas de la campaña electoral de las elecciones de Cataluña.